...volcado. Exactamente, Cecilia. Un Corsa que venía en dirección hacia el sur por Costanera. Justo antes de llegar al nudo vial, una persona que venía conduciendo este vehículo venía solo por causas que se tratan de establecer. Perdió el dominio, impactó contra el guardarraí que está en el medio que divide justamente, sería la Costanera, de el puente que permite subir, ir hacia el sur también, aquí en esta zona, antes de llegar al nudo vial. Y después volcó. Nos decía la persona con quien dialogamos fuera de cámara que venía con el cinturón de seguridad. Seguramente eso fue lo que lo salvó porque uno aprecia cómo ha quedado el vehículo y ve a esta persona que de hecho está aquí ahora parada al costado del vehículo. Uno no puede creer realmente que solamente haya presentado algunos rasguños. Nos decían desde la Municipalidad de Capital, desde Tránsito, que se le va a practicar el dosaje de alcohol correspondiente a esta persona para conocer, corroborar si finalmente venía con algún estado de ebriedad. Sí nos dijeron que no tenía ningún tipo de papel, que se los había olvidado, papeles respecto a que tienen que ver con el vehículo. Y bueno, después obviamente se determinará cuál fue el motivo, la razón por la cual esta persona perdió el dominio y quedó en el medio aquí, ¿no?, de la costanera. Atención, porque hay caos vehicular a esta hora. De todos modos ya ha llegado la grúa y está justo ahora removiendo el vehículo. Rápida ha sido la actuación. Nos dicen que esto ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, media hora atrás, con lo cual ya se está llevando el vehículo que ha quedado destrozado. Cecilia, mirá, realmente, como vos decías, la imagen es elocuente y permite tal vez ver a la velocidad a la cual venía. Según también nos comentaban, desde Tránsito de Capital, él argumentó que alguien lo encerró cuando venía aquí por esta zona, en dirección hacia el sur, que por eso perdió el dominio y terminó el vehículo volcado, como lo ven ahora en imágenes. Bien, Luciana, dato a tener en cuenta, contanos, la circulación por este punto está completamente cortada, el dato para los que tienen que encarar la zona en instantes. No, Cecilia, no está cortada la circulación, es decir, aquellos que vengan por Costanera hacia el sur pueden transitarse, reduce prácticamente a la mitad la calzada, por la presencia, obviamente, de este vehículo, que ahora está siendo retirado, con lo cual, en minutos, va a quedar despejada completamente.